En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Puebla, la diputada local por Movimiento Ciudadano, Fedra Suriano, presentó una iniciativa de reforma para promover la salud mental en niñas, niños y adolescentes. Su objetivo es fortalecer el sistema educativo que impulse el bienestar mental desde la infancia. La iniciativa de promueve la salud mental a favor de niñas, niños y adolescentes, que hoy presento propone que la educación que se imparte en el Estado de Puebla se implemente y promueva la integración de conocimientos básicos sobre salud mental, aprendizaje socioemocional y autocuidado para el bienestar mental, psicológico y social de los educandos, que en todos los planteles educativos de nivel básico o media superior se encuentre un profesional en psicología que tenga especialidad en atención a la salud mental, desarrollo psicoemocional, social.